Estamos proponiendo que todos los vehículos pertenecientes al Estado provincial, municipal y comunal, funcionen con biocombustible. También lo hagan aquellas empresas del Estado, empresas que tengan concesión del Estado, empresas que liciten obras públicas con el Estado, en donde se plantee la obligatoriedad de un proceso de migración de combustibles fósiles a biocombustibles. Y en el caso de las empresas privadas, también en empresas agrícolas, en empresas, por ejemplo, de lo que significa de logística, de carga, de tal manera que no solamente tiene un beneficio a partir de que el precio es menor que el combustible que nosotros consumimos normalmente, sino que además la idea es que el Estado, como promoción, genere ciertos beneficios fiscales de tal manera que determinados sectores privados lo puedan hacer. Ahora, esto está planteado para flotas cautivas, no está planteado para una venta masiva a través de las estaciones de servicio, porque eso es un sistema regulado por la Nación, y para hacerlo nosotros necesitaríamos la homologación de la Secretaría de Energía de la Nación. Gracias. 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 Gracias.